¡Atención, un momento! Para los que no han venido y para los que ya vinieron, nada de altura, ¿vale? Todos tienen las plantas, ¿vale? Ya, planta baja, ¿vale? No quieran mantener todos los remotes, en la torre, ni en los dejados, ni en los... ¿Dentro de las casas tiro a tiro o todo tiro a tiro? Tiro a tiro. No, dentro. Afuera, afuera, Rafa. ¿Vale? Mira, cuando sea un metro más o menos ya de la pared, tiro a tiro. Si encaramos para adentro, también tiro a tiro. Tiro a tiro. O el que tenga la fina que la usa. Nada de altura, esa, porque la he tenido a... ¿Vale? La gente que lo usa, no tengo la moto por ahí. Dentro del recinto, ¿vale? Si podemos, por todos los metros, evitar dispararle a alguien por la vez. Claro, vamos a estar aquí. Si lo tienen cañonado y tal, ¿vale? Si los dos han levantado, los dos se darán por muertos. ¿Vale? Si han pillado uno, solo se darán por muertos. Si han pillado uno, solo se darán por muertos. ¿Vale? Si se descanse. Si se los dos pintaran, solo se darán por muertos. Acordaros, sobre todo, si alguien en la última partida no le pudo disparar a nadie, la del chaleco verde está disponible. ¿Vale? Cada uno de los que se mirar. ¿Ese tiene que mirar la caja? ¿Quién lleva la caja? Bueno, ahora lo hablaremos. Tenemos que buscar llevar la caja a la pareja. Entonces, tenemos que buscar la fila y la guarda para tomar. ¿A ver, no? A ver, no la voy a decir. Pero yo lo voy a decir. Si no capturan la caja, entonces necesitan que tengan una caja. Si nos capturan la caja, la siguiente partida no se le pudo disparar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que no es así. No para mí, en el propio coche, no es esa construcción. Lo que vamos a hacer es saltar al artículo este, aquí, y por la tierra, que se encuentra rápidamente, y por la pared. ¿De acuerdo? Casa, saltar hacia el medio, saltar a los de vosotros, a los ajustes, y entonces los albosos corred, y entonces tenemos un punto este. Acabas con que se llegara a esta pared, un grupo táctico, y ya está. Una pared sin la última. Un grupo interno por aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, ¿cuál de los grupos quiere coger la pelota? Las albosas. Es de los grupos, ¿eh? Pero hay que correr para qué, a ver, que no me entero más. El objetivo, vosotros tenéis descobertura. La caja, tiene que llevar la caja. ¿A la caja quién la lleva? La venga, va. El que sea más veloz. No, no, tenemos que quitar nosotros el mundo. El que sea más veloz, tenéis que llevar corriendo a aquella caja, vosotros le habéis cobertura por este blanco, y saltáis. ¿Cómo es esto? Y de ahí detrás. ¿La ventana es azul? No, no, el de detrás, la pared de atrás. ¿Pero la entrada? El edificio, la pared. El otro edificio, el del otro lado de la calle. Si ves esa ventana azul, es ahí, esa pared. La pared de atrás. Venga, vamos. ¿Quién la coja? Vamos, vamos, vamos. ¡Vale! La puerta está. No, no, no. No, no, no. Sí, qué chico. ¡Vale! ¡Tres! ¿Qué le hizo? ¿Qué pato? Es que le he disparado un metro. Me he tirado la pistola. Me he tirado. ¡Mierda! ¿Pero por qué corréis tanto ansias? ¡Pero está ahí! ¡Pero déjanos respirar! Ah, ¿sabes qué pasa? Tú has corrido mucho también. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que el cubano, cuando ha pitado, ha silbado una vez para avisar a la gente y vosotros habéis salido. No, no, no. ¿No? Hemos dicho, ¡vale, espera, espera! ¿A la segunda? Ha pitado otra vez, ¿no? Ha pitado dos veces. Sí, ya lo verás en el vídeo. Llegas cheto. No, joder. Llegas cheto porque ha visto aquí. Ya lo verás en el vídeo, luego cambia la hora y lo quita ahí. ¿Es verdad? Ya sé yo, ya sé el fruto. Queda tu casco, tío. Algo tiene tu casco. ¡Ay, madre mía! ¡Deja de salir, marito! ¡Eres muy lente! ¡Ataca! ¡Vas! ¡Volta, traete! ¡Chao! ¡Volta, traete! ¡Volta, traete! ¡Volta, traete! ¡Volta, traete! Hija de puta. Cuidado que te hagas daño, Maizel. Es una realista. Encima no dispara. Encima no dispara. Seguro también. Cuidado que está cargada. Todo solo. ¡Aparto tiene una pistola cargada! La peña empieza a caer. ¿Qué? ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué? Es que no me ha dado tiempo. No la tienes que poner en las hierbas. Se camufla. Hay que ponerlo... Yo la veo torcida. A ver si va. Esto también es cualquier cosa que nadie te va a seguir. ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Y esto? El cargador sí, eh? ¡Clica! 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 Son tres resurrecciones, ¿vale? Son dos equipos con tres resurrecciones. Se resucita en la pared del fondo. La pared del fondo. O en el final del campo. Nosotros resucitaremos aquí. Vale. Objetivos. La bomba que hay de color amarillo. Estará en el medio. Sí. En algún punto que la voy a esconder. Sí. Todos contra todos y con bomba. No, no. Todos contra todos. Un equipo contra todos. ¿Vale? Y el objetivo es coger esa bomba y llevarla a tu bachita. ¿Por qué no? A nuestra base. ¿Por qué no un that much? Uno contra uno. No, no. Y entonces duro menos. Yo siempre muero. ¿Vale? Eh... Estoy tirando. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En la bomba qué? ¿Qué hemos de hacer con la bomba? ¡Ah! Estabas atento. Estabas cargándote. Yo te he escuchado ahí. Estabas cargándote. Pues te pones el vídeo. Tiene la cámara. Tiene la cámara que era para hacer. ¡Win! 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 Entonces, la casa hay que localizarla. Si te la dejas, la hemos cerrado. ¿De acuerdo? Los tipos de cacicos. ¿Vale? Tres tipos de cacicos. Las cacicas, fue por el centro. Los cacicos por esta casa y luego un poco por aquí. Aquí se está resistida. ¿Vale? 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 ¿Por aquí? Vale, pues nosotros vais por aquí. Eh... El grupo, por ejemplo, se nos va a parar aquí, nosotros, y a ver si nos podéis, nos podéis caminar a la chica. Si nosotros estáis por el centro, nosotros llegáis, nos ponéis en la pared y nos matáis. Procurad que si es de 49, nosotros también paráis. ¿Y os matáis? Si nos matan, vamos. ¿Vale? ¿Y quién voy, Gordon? ¿Dónde van ellos? ¿Dónde van ellos? Ellos van a ir por el camino de la ciudad. Oye, nuestro objetivo es, me pedís que entren y pedís para los padres. Me pedís que voy a dar la chica. ¿No podemos... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Ya están ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah no, Dios mío, ahora haremos otra Ya va, ya está mati Digo, no le oí a nadie Y apunto y se van a la derecha Se ha acabado, ¿no? ¿Por qué apistáis? ¿Para qué sirváis? ¿No se ha acabado? A mí ya se me ha acabado Ya se ha rendido todo el mundo, hemos ganado Sí, yo Pues está, ¿no es? Yo también tengo uno No sé de aquí Para que tengas ahí un esfuerzo Ya empezamos Gracias por apuntar, ¿eh? Hay una cosa... Apuntar hacia dónde está Como que te rebotan muchas bolas Y... Muchos problemas Ya había una que me muerto, ¿vale? Mucha... Mucha niña Enganajes No, enganajes, no pistón ¿Ves? ¿Tanta potencia? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, que estoy cargando! ¿En la fe? Matar... Matar... ¡Gente! Bueno, eso sí, pero... ¿Mi grupo? ¿Quién es? ¿Mi grupo? No... Matar... Matar una... Spawn de tres Matar... Sí... Y una bomba Ahí por aquí Como era el tres de mi grupo ¿Están? ... ¿Vas? ¡Vas! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Atacante? Ataco hacia allá. Ataco hacia allí. O sea... Euch es de esta exposición. Gastrói los acrílicos.